El coli de pelo corto es una raza de perro muy popular y apreciada en todo el mundo. Originario de Escocia, estos perros han sido criados durante siglos para pastorear ovejas en las tierras altas y bajas de este país. Su inteligencia, agilidad y lealtad los convierten en excelentes compañeros para cualquier familia. El coli de pelo corto es un perro de tamaño mediano a grande, con una altura que oscila entre los 51 y los 61 centímetros y un peso que va de los 18 a los 29 kilogramos. Su pelaje es corto y suave, con una capa externa que puede ser de diferentes colores como blanco, tricolor, azul o sable. Sus orejas son erectas y su cola larga y esponjosa. Una de las características más distintivas de esta raza es su gran inteligencia y capacidad de aprendizaje. Los colis de pelo corto son perros muy activos y necesitan mucho ejercicio físico y mental para estar saludables y felices. Son excelentes en actividades como el pastoreo, el agility o el obedience y les encanta participar en deportes caninos que les permitan demostrar su destreza y rapidez. Además de su inteligencia, los colis de pelo corto son conocidos por su lealtad hacia sus dueños y su predisposición para formar lazos fuertes con los miembros de la familia. Son perros muy cariñosos y protectores, que estarán siempre dispuestos a defender a sus seres queridos si sienten que están en peligro. A pesar de su reputación como perros de trabajo, los colis de pelo corto también son excelentes mascotas de compañía. Son muy juguetones y divertidos, y les encanta pasar tiempo con sus dueños jugando, corriendo o simplemente relajándose en el sofá. Son perros muy sociables que se llevan bien con otros animales y niños, por lo que son una excelente opción para familias con niños pequeños. En resumen, el coli de pelo corto es una raza de perro excepcional que combina inteligencia, lealtad y cariño en un solo paquete. Si estás buscando un compañero fiel y activo, que esté siempre listo para la aventura, el coli de pelo corto podría ser la raza perfecta para ti. No dudes en darle la oportunidad de formar parte de tu vida y verás cómo te llena de amor y diversión. Esperamos que este análisis te haya sido útil. Si tienes preguntas o comentarios, déjalos abajo, y no olvides suscribirte para conocer más detalles interesantes sobre tus razas de perro favoritas. Hasta la próxima. El coli de pelo corto es una raza de perro muy popular y apreciada en todo el mundo. Originario de Escocia, estos perros han sido criados durante siglos para pastorear ovejas en las tierras altas y bajas de este país.